muy 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 buenos días porque se ve de día bienvenidos a entre leones un episodio más gracias fanáticos rojos por el escogido y quizás por otras cosas pero fanáticos en general de este podcast entre leones hoy con la casa solamente un integrante que no que no dice presente pero por aquí estamos como siempre el señor juan báez o sea antonio mena y la belleza de esta casa natacha peña muchachos bienvenidos y ustedes me hace falta aquí y por lo menos digan lo que hace falta pero yo feliz de la vida que pude ver todo eso pero 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 natacha a ti te hace falta porque a ti el que el mal te fuñe al lado tuyo sí como que dice no no bien buenos días a todos contento de estar aquí nuevamente feliz de que vamos a hablar hoy al largo y tendido del escogido vamos a analizar hoy la primera manga quienes se integra que tenemos cosas buenas eso te iba a decir mira atención a todos hace un par de días de eso lo que pasa porque todo el mundo me pregunta todo el mundo se me tira qué es lo que estamos dando la chaqueta yo no tengo chaqueta yo no sé qué dije que iba a rifar eso llámese a abelino y llámese a darlin escúchale fueron darlin y abelino qué desgracia bueno hay una promoción tuya porque me la mandaron ¿de qué tú me estás hablando? si hay una promoción no fue entre leones vamos a decirle entonces a todos ustedes que hoy aquí en entre leones vamos a sacar a los ganadores será un total de cuatro ganadores que se van a llevar una chaqueta dos chaquetas en total o sea cuatro ganadores dos con chaqueta uno con un polo oficial de los leones conmemorativo al 100 aniversario y vamos a regalar una gorra de los leones del escogido todo eso viene acompañado de dos boletas bueno como lo vamos a hacer aquí en vivo el sorteo ahí mismo te quitamos si sale tu nombre lo quitamos pero mi hijo se llama así igual que yo mi hijo se llama igual y si fue mi hijo ahí mi madre escucharon muchísima gente y tuvo que ganar una mina y ganó la hermana mía ¿qué te pasa niña? cálmate, descansa muchachos ha pasado de todo un poco ya con una semana calendario de la temporada 2023-2024 pero Juan me gustaría que empecemos este primer bloque José Antonio, Natacha con lo que ha recibido el escogido más allá de ese primer día de roster donde tuvimos nombre importante y aquí hablamos largo y tendido de ello pero de esas nuevas adiciones que llegan al equipo y de unas que estarán integrándose ya en lo adelante mira, ya ha anunciado formalmente, Marco Luciano estará debutando este fin de semana bueno, él incluso estuvo aquí en el estadio también Abraham Almonte estuvo el lunes en el estadio y me dijo a mí que debutaba el viernes a mí no me ha gustado las fechas puntuales, tú sabes porque se retrasan, se adelantan yo también conversé con Abraham Almonte y no solamente me dijo que debuta el viernes contra las Islas sino que nunca debió haber salido de este equipo lo agradecido estaba contento de haber pertenecido que lloró cuando lo cambiaron me dijo, oye, yo lloré de verdad, no estoy hablando mentiras lloré cuando me cambiaron y yo le agradezco aquí muchísimo a José Miguel Bonetti y también a Moisés Saludo y qué bueno que está no, y en el momento que él se fue le cogió, estaba ganando campeonatos sí él se fue del equipo ganando lo que pasa es que en el 2010 él tenía 20 años solamente me dice, yo era banco en el 2010 pero ya después tuve más participación en el 2012 y 2013 y me hizo el cuento allá cuando la barrida en Santiago que lo quería matar después saliendo ahí oh, pero ya tú sabes esos aguiluches estaban y cómido me dijo que hasta se perdió que se metió por un sitio que se perdió que se quedó hasta sin gasolina me hizo un cuento ahí Chulisa hay que traerlo aquí para que haga hay que traerlo hay que traerlo Natacha de verdad él se pasó, perdóname él se pasó el juego entero del pasado lunes contra Toro me parece sí, estaba aquí en el dogado ahí ahí lo viste ahí contento para la transmisión estaba contento se mantuvo todo el partido ahí de verdad me habló del viernes así como lo dijo cada uno de ustedes y se veía como bien contento como que todos los jugadores que han llegado viajense a Libro via cambio están contentos es como un buen sentimiento general ¿sabes quién subió un history ayer que a mí me gustó? que me gustó Francisco Pérez el zurdo ese zurdo hace falta en ese bullpen y vamos a detallar un poquito más adelante de lo que estamos adoleciendo quizás en esta primera manga pero una adición de Grandes Ligas es tipo de tiro Grandes Ligas contigo y un brazo zurdo que aquí en esta liga hace falta tú sabes que Natacha diciendo de todo el que cambian y a todo el que traen del equipo hay un par de nombres por ahí que dicen que están deseosos eh cuidado así pero por qué no me cambian para allá que dicen que ese es mi equipo tú sabes cuándo que me van a cambiar para allá bueno peleen con sus organizaciones aquí eso no lo podemos controlar nosotros echen las hechas libres ey algo importante se confirmó el domingo algo ajá y ustedes no quieren hablar de eso ajá ¿qué dijo José Ramírez el domingo? ay ¿qué fue lo que dijo José Ramírez el domingo? créanme él dijo que tiene permiso de un mes para jugar con los leones del escogido ¿cuándo? no se sabe pero si me lo piden si me dicen a mí hoy no, no, no yo lo cojo no, no, no José tranquilo vamos con late para mitad de noviembre y más para allá a mí me gusta siempre que sea como los últimos 15 días de la regular y que le queden días para el round round eso me gusta a mí ahora mismo en tercera base está Junior Caminero que también tiene un permiso por una cantidad limitada de juegos él le dijo aquí que él iba a tratar de conseguir un poquito más pero ya tú sabes que lo tiene él y él le ha ido muy bien en los juegos que ha visto acción hay que recordar que por un tema de gripe no ha estado en los últimos encuentros ya está de regreso ya, ya oficialmente está de regreso al mambo tenía gripe también Sambre Pimentel Sambre también, correcto pero supone que regresan pero entonces volviendo a Ramírez a José Ramírez el Mr. Lapara la inquietud que yo tengo con él es ojalá y cuando lo pueda tener aquí en el estadio o lo traigamos al show entre leones preguntarle de los guantes rojos que si esos guantes están ready para la temporada no, si vinieron en el cambio exactamente saber si lo trajo en el bulto ¿verdad? si no, nosotros lo conseguimos te lo traemos claro qué barbaridad muchachos la verdad es que en este primer tramo de acción hemos vivido de todo un poco con relación a los juegos ha sido intenso pero yo tengo pero yo tengo una inquietud y quiero ponerla en la mesa y compartirla con ustedes en el ambiente del estadio en el de nosotros ¿verdad? porque vamos a hablar de nosotros mucho poder Juan Marichal ¿ustedes han sentido algo diferente? raro anormal que no que no se respiraba o que no se olía o que no se percibía yo siento la gente optimista que a pesar de que vino esa mala racha entienden que tenemos un buen equipo y que las cosas van a mejorar que van a comenzar a salir mejor eso me gustó a diferencia de otros años no se han quitado o sea tú dirías ok perdimos un juego no, este equipo que sí o qué no se han quitado no se han quitado no se han visto las redes sociales la gente está encendiendo no, vamos arriba no es malo, vamos a ganar otra cosa que me ha gustado de las promociones que se han hecho en el estadio que se ven muy grandes ligas muy NBA que los primeros mil fanáticos que lleguen tienen camisetas del equipo y se ve súper bonito ahí identificado porque tú ves el lado rojo rojo cuidado con el rojo y de verdad que se ha mantenido como ese ánimo durante toda la temporada la temporada está empezando ahora vamos a estar claros en algo pero de verdad que se ve muy bonito porque a pesar de los resultados que han habido han habido juegos que han sido cerrados que ha habido capacidad de respuesta y que el público se ha mantenido en el juego ese primer domingo de Lidón contra el Lisei el lado izquierdo estaba totalmente rojo así como dice Natacha y el juego se fue del lado del Lisei en un momento 5 a 1 me parece 6 a 6 a 1 y la gente no se fue del play no y cuando hicimos cuando hicimos las 5 carreras las 4 carreras que lo pusimos 6 a 5 la gente estaba ahí en el play estaba pujando yo le pregunto por eso porque yo siento que hay un ambiente en cuanto a esta temporada en los fanáticos y uno que tiene la oportunidad en el caso de Juan y mío de poder estar entre ellos durante los juegos por el tema de la animación hasta se expresa de forma diferente que tú sientes que está pasando algo que no era lo que estaba pasando o había estado pasando en las últimas dos temporadas tres temporadas quizás y por eso hice la pregunta pero si se respira un ambiente además además que como dice Natacha por el mundo identificado gracias a una promoción que tenemos en el equipo donde se le está dando una camiseta a los primeros fanáticos pero no sé si usted se ha dado cuenta Juan gracias a no le voy a preguntar no le voy a preguntar gracias a esa chaqueta está llegando gracias no le voy a preguntar a Natacha porque entiendo que no le compete pero también la vista está un poquito distraída a veces no sé de qué habla la vista de los fanáticos en el estadio yo he estado con lentes si no me he fijado bien de eso que tú me comentas pero distraída ¿por qué? no la vista en el público o sea aquí sí que ha estado la vista la vista el rojo la vista el rojo el verde de la grama el contraste entre el rojo y el verde de la grama el color tierra eso va a tener que bajar de allá arriba se ve otra de las cosas señores que está pasando chulísima señores las redes este equipo de redes sociales no le ha bajado no esa promoción que me gustó o esa esa temita con el amor además de los videos de los jugadores como tal de cuando llegan al play como llegan metidos al play la gente nunca sabe eso es verdad la gente llega al play y ya ve el jugador uniformado pero le gusta ver como llega el jugador con una mochila si llega con un radito estilo NBA y a la gente le gusta eso claro el flow eso es lo que no ven eso es lo que no ven que lo están viendo por primera vez y además si Junior dijo aquí fueron 25 mil en tenis hay que ver cada día un tenis un flow ahora por ahí anda un vehículo en ese parqueo mandaron una foto yo no lo vi porque si lo hubiese visto me flipo ahí mismo pero me mandaron una foto de un vehículo una pregunta tan y volve vamos espérate 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 vamos por parte vamos por parte está felipón está el flipón que es flipar más o menos para los que somos de aquí del patio del patio exacto entendamos es como excitarse es como excitarse y destutanarse en un momento determinado ok destutanarse lo entendemos una cosa incontrolable ok emocionalmente hablando claro está perfecto entonces me mandaron una foto me mandaron una foto de vehículo y yo dije ay el flipón del escogido y yo dije de quien es ese carro de quien es ese vehículo por dios después me dijeron de quien es el vehículo y es un jugador que va a estar ya como marco luciano marco luciano que estaba en el play aquí hay que ver en que llegará José Ramírez aquí ay usted se imagina más o menos en que llegaría José Ramírez a mí me da una guagua grande como la de Juan Uribe usted acuerda de esa un camión y Wilkin el año pasado Wilkin ha andado en una camión y todo José Ramírez me da eso porque como tiene que ir para venir ida y vuelta camión grande algo grande y cómodo pero tú sabes que algo bueno también ya los peloteros no lo llevan como antes que era como para el oeste que venía como para el oeste pero los peloteros venían entre los ochenta y los noventa llegaban armados toditos como que era una guerra Rambo Rambo era que venía me enteré de eso o sea que llegaban armados el escogido por eso es que tenía una gente que vivió esa época porque vivió en los ochenta ahí está Avelino 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 no sabía eso Avelino tú no sabías eso Avelino por favor yo lo voy a tirar sin nombre a ver sin nombre pero había un cerrador del escogido reciente ya sabemos que ya que el tipo dice que llegaba Rambo una aquí y una aquí que yo soy guardia yo soy guardia yo no sé lo que me va a pasar en la calle yo soy guardia yo estoy seguro pero eso está bien que ya ha cambiado porque es un peligro o sea andar con armas de fuego te expone a ti un poco más de lo que quizás tú puedas pensar y como tú vienes a practicar un deporte que es tu trabajo tu profesión como beisbolista profesional yo no le veo la necesidad y si la traes la tienen en el vehículo y que aquí se juega una pelota caliente y aquí también en la pelota tampoco hay fanáticos que sí que son exaltados pero no hemos llegado a ese punto donde el fanatismo cruce la línea gracias a Dios porque en otros países se ha visto en beisbol que hay peloteros que han subido incluso para la grada y de todo y se le van a un olivo una baile y sacan un victorio ¿qué es esto? bueno tenemos que hacer el cambio pero atención atención porque ¿qué usted cree escogidista? que nosotros aquí vamos a venir vamos a hacer la chelchita hablar y de todo y no vamos a repasar los aspectos del juego en sí los resultados los positivos los no tan positivos los negativos eso lo vamos a hacer cuando regresemos a este cambio brevísimo además también sacaremos los ganadores de la chaqueta gorra y boleta nos va a dar un trago de bien ahora un trago de bien yo también me gusta pues vamos al cambio venimos de una vez venimos de una vez dale tomar agua natural nunca fue tan suave refrescante y con calidad agua bien refrescante el ambiente en el estadio es diferente cuando tienes Smirnoff Ice fanáticos fanáticos estamos de regreso entre leones episodio 5 ya el 5 el 5 número legendario Albert Pujols en República Dominicana y el mundo del béisbol Junior Novoa y Albert Pujols Junior ya miembro del salón del pavión de la fama de acá del deporte dominicano y Pujols futuro salón de la fama de grandes líneas y de aquí también de los leones mencionamos el 5 de los leones 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 el viernes del mundo muchachos vamos al mambo vamos arriba y voy a empezar en orden de Juan hasta José Antonio evaluación de la primera semana que te gustó de la primera semana de acción de los leones del escogido que me gustó lo dije varias veces la capacidad de reacción el equipo en los dos primeros partidos reaccionó a una ventaja del rival y en el tercer juego que no lo ganamos pero mentira fue el cuarto juego contra el 16 no lo ganamos pero ese juego 6 a 1 un octavo episodio cualquiera decía óyeme ya perdieron 6 a 1 le pusimos 6 a 5 y el que venía era Jairo que a Jairo le íbamos a hacer un lío a menos de lo que pasó tú sabes pero a mí me ha encantado la personalidad que tiene el equipo la capacidad de reacción esos tipos en el clubhouse en el dogao cuando le hacen 2 o 3 carreras vamos para encima no ha pasado nada se lo digo yo porque yo he estado ahí en el ambiente y ellos dicen oye no ha pasado nada ahora que vamos a batear la capacidad de reacción a mí me ha encantado buenísimo Natacha Peña a mí me ha encantado la armonía del grupo ya mi segundo año con el equipo yo veo una diferencia muy notable entre la actitud de una temporada con otra o sea tú ves una unidad una hermandad dentro del equipo de los jugadores que se sienten como una familia las celebraciones como la hacen el mismo ambiente previo al juego cuando ellos se están preparando para empezar el juego hacen una dinámica muy chula a mí me encanta yo siempre que la hacen cada juego antes de empezar yo me quedo mirándola como si es la primera vez que la estoy viendo tienen una dinámica muy bonita ojalá que más adelante la gente la pueda ver pero de verdad me gusta esa armonía que hay esa hermandad ese objetivo que lo tienen muy claro toditos de qué es lo que quieren buscar qué es lo que se necesita y que están muy identificados con el equipo y el escogido de verdad que eso me ha encantado amén de los resultados de cada día yo siento que cada día ellos vienen con ese objetivo y lo dejan ver en cada acción que toman por eso mismo que tú estás diciendo yo estoy tranquilo o sea la gente está nerviosa claro que tres juegos yo estoy tranquilo porque con lo que yo estoy viendo y el enfoque que tienen ellos tres jueguitos disparates faltan 45 juegos claro que sí y está todo el mundo ahí bailando pegado o sea que a mí eso es la confianza que tienen los muchachos además que tú sabes que el equipo va a seguir mejorando como ya hemos mencionado Marcos Luciano lo de Abraham Almonte y aparte de eso que usted menciona que eso es muy importante cuando tú regresas porque también para el día siguiente tú vienes con otro ánimo y tú sabes bueno si acaso falla el picheo nosotros tenemos cómo reaccionar y hablando de eso del picheo Enis Romero se vio bien en ese primer partido y lo detallé a Alexander impresionante Alexander vino a dar el primer hit fue ya en el quinto ahí yo incluyo José al Tsunami el Tsunami amén del error que le hicieron un primer hit medio rarito dos carreras sucias dos o tres carreras sucias el Tsunami de verdad tiene mucho interés y se ve muy contento con el ambiente del escogido y se ve muy preocupado por dar lo mejor de él en cada apertura ese día él estaba como cuando tu primera apertura de tu carrera él estaba así de emocionado con poder jugar con el escogido de verdad que es bueno que uno lo diga porque quizá los fanáticos hay cosas que no la ven porque no tienen el acceso que tenemos nosotros a estar cerca del equipo pero uno ve que se preocupan y le importa y eso es lo que tú quieras como fanático que al jugador le importe los colores de su equipo otra cosa buena que hemos visto lo de Erick González señores lo bien que se ha visto Erick con el bateo porque sabemos de su defensa él ha tenido en otros años problemas con el bateo pero ha comenzado muy bien y eso es un punto muy positivo para el escogido me gustó también ver la manera de Junior Caminero en esos primeros juegos Caminero señores parecía que era un tipo que tenía yo no sé si te pasa lo mismo a ti y a ti yo lo veo como que él está relajando él se para en home como tranquilo pa, da la línea como que yo estoy esperando que dé la línea la gente lo quiere señores la gente es la máxima la máxima el último video si usted no lo ha visto vaya a escogido BBC en Instagram para que vea el video que se hizo preguntándole a los fanáticos cuál era su jugador favorito en el momento y la máxima fue que ganó esa encuesta por su forma y todos resaltaban los mismos agregarle ahí a lo de José Héctor Rodríguez quizás tú entres ahora a chequearlo en los portales y no tiene un promedio quizás alto pero el que está viendo los juegos sabe lo que está haciendo Héctor y el poder de extravasa y le está dando en la cara bueno ese lado de Rayfield ahí tiene la marca de él yo lo decía ese muchacho él tiene 19 años tú lo ves pequeñito 16 horones conectó a las menores en las menores a veces usted se encuentra con un estadio más grande que este que es Juan Marichal y ese muchacho conectó 16 horones tuvo un buen promedio y son 19 años y aún le falta por seco y sabe que hasta el último partido del escogido él era el líder en extravasa de la liga o sea el muchacho le ha demostrado muy bien y corre muy bien también ¿sabe quién ha lucido muy bien? yo voy a agregar dos personas ahí primero Jesús Sucre que se trajo para que sea un especialista defensivo pero está dando el hit no para el bate y está bateando está bateando por encima de 300 con juego de dos hit inclusive y trayendo carrera y también yo creo que hoy a Jimmy Cordero el brazo de Jimmy amén de la situación que tuvo Jimmy está entero Jimmy está entero pero tenía problema con el descontrol quizás en un momento pero ahora estás entero ahora ven vamos arriba vamos arriba y está sacando los dos pasos y otra vez Manuel Ramírez haciendo lo que ya lo que no tiene que ya sabrá hacer dos cines venga dos cines y se acabó yo lo particular me quedo con nuestro dirigente con Víctor ver el temple con el que Víctor ha manejado el talento que tiene disponible y como no le ha temblado el pulso a la hora de salir y llevarse un lanzador o sea si nos ponemos a analizar Eni Romero en su primera salida él no quería salir y Eni Romero hasta ese momento me parece que estaba ganando su juego pero ya se le habían embatado pero ya se le habían embatado dos bateadores y no le tembló el pulso a Víctor para salir a llevarse a su caballo de rotación competidor a Tamano Poder que si es por él él no iba a salir del juego y ahí está el resultado doble play con una línea con un jugadón del mismo Héctor Rodríguez como lo dijo Luis Rojas con doble play yo lo pido antes para que no me digan nada Bueno pues Víctor me ha mostrado la firmeza a la hora de toma de decisiones también resalto de él el balancear el line up probando todo su talento o sea ahí en ese dogado no hay jugador que no haya cogido un turno o sea ahora mismo el único que no había que yo no lo había visto por lo menos en acción era Freudi y salió en el último partido de los leones y le dio durísimo para el right field pero conectó una pelota bien con fuerza pero todo el que ha estado ahí es tú Albert Roja el propio Joseph Rosa o sea que no son necesariamente titulares aunque sí han visto acción iniciando en uno de los partidos de los que hemos jugado hasta ahora han tenido la oportunidad de estar en el line up y han tenido la oportunidad de venir desde la banca a agotar un turno en un momento especial o a jugar una defensa para mejorar el tema defensivo lo que le llama la atención al fanático el juego agresivo el día de las estrellas hubo un corrido y bateo que Jesús Sucre dio una línea y el corredor llegó a tercera base la carga bajó y a las postres ganamos el juego y ha sabido entrar bateador emergente en el momento que toca o sea ha movido la banca a men de que el relevo quizás no ha estado en su mejor momento él ha sabido sacar a los lanzadores en un momento oportuno que no han salido las cosas buenas pero él no ha dejado ahí la decisión San Pedro que se perdió como que cambió la alineación alineación ganadora no se cambia al comienzo de temporada usted tiene que ir haciendo algo ahí es que tú tiene que probar llega un momento que ya tú tienes una alineación estable que tú estás ganando juego entonces ya tú la dejas pero al principio hay que hacer ese movimiento para ver con quién es tu cuenta sí probando probando porque tú estás pasando incluso la gente se puso la mano en la cabeza cuando no ve a Junior Caminero en el line up y no ve a Sam ver ahí disponible en la banca tenían gripe ambos tenían gripe estaban fuera del juego se supone que para hoy ya estarán disponibles estarían en la acción eso es correcto bueno yo en lo particular en lo bueno hasta este punto resalto esa parte de Víctor Esteve como nuestro dirigente y mira en San Pedro en ese partido que se perdió allá hubo un par de situaciones con relación al arbitraje que yo que fui al juego que fuimos a hacer un trabajo para allá no venga a hablar de reloj Darlene ahora no venga a hablar de reloj falló falló pero en nuestras contras falló a la clara nada más falló nada más falló aquí falló entonces yo y Víctor que decía yo sentado ahí yo digo a mí ahora me votan yo siendo el manager a mí me sacan del juego ahora porque yo salgo a pelear y a mí hay que votarme para también provocar una vaina ahí en ese hogar y demostrarle a la gente que estamos en el juego el tipo salió y tú yo uno viéndolo ahí cerca ni exaltado ni siquiera dije no porque nada o sea un temple discutiendo obviamente porque estaba defendiendo a sus jugadores fue un momento que entró Henry Mejía a lanzar en calidad de relevo dos bolas seguidas y dos bolas seguidas en menos de 40 segundos cuando se supone que cada oportunidad de lanzamiento son 20 él agotó como en 18 segundos dos bolas y el reloj no lo reiniciaron yo quiero pensar que le pasaron agua fue al controlador del reloj y se equivocó no lo reiniciaron bueno el fin es que Víctor Esteves sin dudas mostrando el nivel el temple a pesar de todo que hemos hablado aquí de su edad y demás es un tipo que ha mostrado la altura con un equipo con ese talento que hay ahí muchachos entre los que ya están en el show arriba los que tienen un buen branding porque van para arriba y otros que ya son veteranos de esta liga así que me quedo con Víctor y felicidad a Víctor Esteves su segunda niña acaba de nacer un abrazo en la distancia a Víctor y mucha salud y bendiciones para esa nena muchachos pero como decimos Juan hay que decir Pedro porque si no nos damos en nada entonces ahora lo hacemos en un orden invertido empezando por José Antonio las cosas que no te gustaron en este primer tramo de la temporada de los leones lo primero la gripe la gripe la gripe no sacó a Junior Caminero a Junior Caminero lleva una semana si seguía si no se perdía juegos paseo jugador de la semana con esos dos primeros juegos claro mi hermano entonces eso es lo primero la gripe que nos sacó a Junior a Sample y los otros más también que han estado afectados y Wendell estaba afuera Wendell también estaba afuera por gripe pero lo capaz que fue antes hay que cuidarse porque anda el dengue también el dengue está dando duro y yo espero ver a que libra a todos los peloteros de los leones bueno en sentido general entonces el picheo el bullpen lo que ya Natasha destacaba hace un rato que han fallado algunos brazos esos son de las cosas que estamos comenzando la temporada uno sabe que a veces tú entras y todavía no estás en plenitud de condiciones esas son de las cosas que no me ha gustado y hay otra cosita por ejemplo pero quiero defender a Héctor Rodríguez 10 veces ha pasado eso señores que no se ha pisado en un play u otra base él no es el primero es muy hecho joven ya eso no le vuelve a pasar más nunca aunque yo le decía a los muchachos que Pat Borders yo buscando él vino con los caimanes ese era un catcher de Toronto oye algo Abelino para eso es que necesitamos gente aquí Pat Borders que era un catcher de Toronto del equipo campeón de Toronto él dos veces vino aquí con los caimanes señores y en la misma temporada dos veces le pasó lo mismo la sacó del parque y se lo vio pisar eso increíble la segunda vez que yo agarro me voy por mi casa yo también yo dejo eso no pero mínimo tenía que decirle pero es de maldad tú tienes un ticket a favor del otro que es lo que pasa que tú no pisaste así que 10 veces eso ha pasado así que Héctor tranquilo que eso no es nada ya él sabe que la próxima vez ahí te lo voy a hacer dos veces arriba de un día y me devuelvo y vuelvo el vuelvo y piso incluso el lunes la pegó aquí a la pared la pegó a la pared y estaba atendiendo que se vaya que se vaya que se vaya no vale los números exacto entonces en ese aspecto de lo negativo la gripe la gripe y lo del bullpen el bullpen ok Natacha me voy a quedar con el bullpen también y el par de errores que vimos o que hemos visto hay errores que quizá no se anotan pero lamentablemente son parte del juego errores que tú cometes en el momento decisiones más bien que quizá no se anotan como un error pero al final afecta de una forma u otra el marcador quizá esos son los dos puntos que yo resaltaría el relevo y esa parte de algunos errores mentales que se han cometido pero que yo sé que se van a ir mejorando porque la pelota es así de repente hay un aspecto del juego que te falla en un partido y al juego siguiente no es eso es otra cosa que se va dando y yo entiendo que esos han sido los puntos más débiles en los últimos principalmente en los juegos que se han perdido porque en los juegos que se han ganado hemos visto buena capacidad de reacción buen desempeño de todo el mundo las jugadas buenas también el relevo ha estado de buena forma en los juegos que se han ganado los brazos que abren han tenido buen desempeño o sea que yo diría que esos dos puntos quizá son los que nos han jugado en contra en los partidos que hemos perdido mira en el caso mío yo no soy fanático de la ley de promedio porque aquí se habla mucho de una tal ley de promedio que cuando el equipo están perdiendo no se supone que hoy van a ganar ¿verdad José? hoy se supone que van a ganar pero para mí es algo anormal lo que ha pasado en las tres derrotas donde el picheo del escogido ha permitido 27 carreras eso es demasiada carrera eso son 27 carreras en ¿cuánto INE? 18 en 27 INE eso es una carrera por INE literalmente y el escogido solo ha anotado 10 pero para mí básicamente estoy de acuerdo con ustedes el picheo de relevo es la parte ahí que quizás quizás no tenemos que mejorar para ganar los partidos yo era de los que decía cuando me presentaba en el roster ahí en los primeros programas que el relevo aquí gana campeonato eso está demostrado en el 16 fue Carlos Fischer y otro pitcher mexicano que no ganaron la final con Rafael Soriano Cerrando fueron ellos que ganaron la final ellos tres el paño de lágrimas del escogido eran ellos tres y yo decía que los nombres que tiene el equipo en este momento Jesús Liranzo Jimmy Cordero Nelson Bautista nombres que estaban el año pasado que el año pasado el relevo resolvía resolvieron amén del año pasado que en Noli Pared de la gente ah que terminó yo lo saco un A en Noli Pared terminó durísimo el año pasado terminó duro el año pasado y todos esos nombres están en ese bullpen que yo entiendo que ya cuando tú la ves hoy vemos los resultados de una vez o sea que yo entiendo que es algo anormal esa 27 carrera que hemos permitido en tres juegos y entiendo que eso va a mejorar en mi caso de la parte no tan buena me quedo igual el bullpen creo que ha sido en el que todos vamos a coincidir porque no ha podido hacer el trabajo y eso es evidente permitiendo todas esas carreras igual cito algo de Natacha en la parte de algunos errores mentales algunas cositas muy muy imperceptibles quizá durante un juego que no se anota que no se apunta pero el que lo está viendo se puede dar cuenta un corte que quizá no fue a la base que se esperaba que fuera el corte y por eso anotó una carrera que no movimos el corredor exactamente un buen turno donde no pudimos poner la bola en juego que eso son cosas del juego porque precisamente el béisbol por eso es imperfecto porque para tú batir a 300 tiene que al menos acertar 3 de 10 que te paras ahí a batear y aún así no todo el mundo batir a 300 esto es falla 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 y ajuste 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 entonces creo que entre el bullpen que sin dudas sabemos que eso va a mejorar por brazos que se agregan pero por lo mismo que están ahí porque no es verdad que se va a hacer la historia a contar al final de la temporada de esos jugadores esos relevistas yo te aseguro a ti que entran en un tiempo entran en ritmo y empiezan a sacarlo porque esos tipos están probados correctamente y una que otra cosita quizá por el mismo tema de probar y rotar tu equipo en cuanto a poner a jugadores a la defensa a la parte defensiva por ejemplo vimos a un frameel fieldeando hace un par de días hace un par de juegos en el jardín derecho la verdad es que no está en su mejor condición quizás no es que no tenga el guante porque es un tipo que jugó grande ley jugó refil en la liga no nos engañemos sin embargo quizás teniendo a alguien que está más en el momento jugando la posición eso puede ser un factor pero también en el infil porque de repente Wendell ha estado jugando tercera o por lo menos lo hizo en el último partido pero Wendell quizá todo lo ha visto más en segunda base y ojo estamos hablando que esos jugadores yo no veo un error anotado en la anotación final u oficial esos jugadores no han cometido errores pero vuelvo al punto de quizá una parte donde en lo mental o en algo que el que tiene mucho tiempo en pelota sabe que por ejemplo Héctor Rodríguez le va a llegar un fly por más que sea adelante o le va a llegar un fly por más atrás que se vea porque tiene la capacidad tiene la edad tiene la juventud tiene el ímpetu son todas esas cosas esos factores hay que decir que Héctor era in field o sea le está aprendiendo a jugar a field en este momento es un atleta es un atleta y él está luciendo muy bien en el center a menos un batazo que le dieron en San Pedro que fue el sábado sí, sí que dio un paso para adelante dio un paso para adelante la bola lo voló esa carrera al final anotó pero él está luciendo bien en el center field sí, sí y eso que tú mencionas del asunto de la defensa es lo mismo que tú quieres probar claro esa hora que tú tienes que probar si en algún momento tú puedes utilizar ya sea a Framil Allá o a Jonathan Guzman en tercera o a Wendell Rijos en tercera cualquier jugador en una posición ahora tú no lo vas a dejar para el final de temporada para diciembre para el final de la temporada Marmolejo Marmolejo ya jugó en el field Jason Ascensio ya jugó en el field Junior Lake ya jugó en el field y Blake Grimm ya jugó en el field Blake Grimm jugó en el field ya para el jardín derecho ahí ha estado a tiempo más más Junior Lake y Framil que ha jugado ahí entonces en el infil sí Jonathan Guzman Wendell Joseph Rosa después se quedó jugando sí fue como doy a nosotros nos quedó un punto muy importante que estábamos hablando en lo que estábamos en la pausa que es de las cosas positivas señores pero nadie mencionó la cantidad de honrones que llevamos en todos los juegos estamos líderes del torneo estamos bien que eso era algo que no pasaba la temporada pasada yo no recuerdo tú que tienes más tiempo viendo penultas que yo José ¿cuándo le he cogido a Taddy que el líder de Honrones es un torneo? le voy a buscar el dato para ver cuándo fue la última vez que ganamos el liderato sí en la transmisión el día pasado hablando precisamente de eso destacábamos ese equipo del 2010 que tenía esos cañoneros pero es cierto yo no recuerdo eso y comenzando así la temporada donde pudimos haber tenido hasta honrones en todos los juegos ¿verdad? sí por el corring por el hon de Héctor exacto y que el lunes el mismo Héctor la peor a pared yo pensé que se había ido yo pensé que se había ido y que son jugadores y que son jugadores diferentes o sea tampoco es que que habla muy bien de que el equipo tiene la capacidad de tener 4 o 5 jugadores en un line up que te pueden sacar la pelota del parque porque la saca Framil la saca Junior Lake la saca Blake Green la saca Adeline Rodríguez y este niño la saca también lo bien que se ha visto Adeline Rodríguez lo juego que se ha jugado muy bien con su bata entró bien con el bata y lo bueno lo bueno que él se ha visto es que no solamente está haciendo algo en un momento lo metieron contra las estrellas creo que fue un jugador y recortó y recortó y metió línea al led o sea literal el que ha jugado pero no te sabe el swing de John Ron es largo el swing corto es brazo tiró los brazos y metió la bola en el led ahora bien lo que todos quieren saber es un experto y usted usted sí y usted fanático escogidista su valoración lo primero que ha visto durante esta semana de acción lo bueno y lo quizás no tan bueno déjenos en los comentarios que le ha parecido la actuación de sus leones nuestros leones en esta primera semana de acción en la pelota invernal detalle no detalle lo vamos a estar leyendo después aquí tenemos una serie de fanáticos que son analistas los tipos que tiran un análisis yo te voy a decir una cosa el fanático del escogido y me acusan los demás lo siento sábado de pelota ay bye ay 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 yo no dije eso yo no dije eso yo no dije eso yo no dije eso pero no no hay que irse lejos no hay que irse lejos voy a utilizar una palabra de un amigo mío te pasaste es verdad pero te pasaste mira los fanáticos sus comentarios los vamos a estar leyendo aquí en el próximo episodio algunos de esos comentarios para que también usted deje saber y se haga escuchar con relación a lo que le guste y lo que no porque si algo tiene nuestra pelota es que en esta pelota además del equipo que sale al terreno de juego y el manager el staff de coaches tiene un sinnúmero de gente que trabaja en operaciones de béisbol y en el cauteo que son los fanáticos que están siempre atentos de quién sí y quién no yo pensando ahora cuando Natacha vaya a San Francisco que mucha gente le está esperando para decirle ay Natacha qué falta tú haces aquí qué bueno verte entonces nosotros ya sabemos de pelota yo no me refería a ellos yo me refería a otro caso fue José Antonio yo lo digo por los años ustedes saben que no queremos claro yo estoy preguntando a la gente que dice la verdad a veces tranquila entonces Natacha aquí ha hablado de que hay un coa de base de un equipo que gire se acabó ese mal olor antes antes pero lo dijo a Bebelo una vez lo sacaron allá del estadio Javier a Bebelo ¿qué hizo Bebelo? no allá en San Francisco ¿está bien ella? en el 2010 no recuerda con la bandera que iba corriendo allá para acá con la bandera no va a decir porque Bebelo se la buscó atención San Francisco de Macorís 11 de noviembre Natacha is back ay va con nosotros se va con nosotros para la ruta Natacha para que los fanáticos vayan a decirle vamos a sentarnos ahora a hablar pero tal vez quién es que sabe lleva seguridad lleva seguridad lleva seguridad muchachos anunciamos que vamos a sacar los ganadores aquí de las chaquetas y las boletas y ya tengo los ganadores lo que dijeron lo que dijeron vamos a recordar en un episodio anterior que me parece que fue el episodio 2 que yo no vine yo no estaba nosotros nosotros porque eso fue antes de la entrevista al señor Luis Roja a nuestro gerente en el episodio 2 nosotros dijimos que a quienes acertaran quién iba a ser el abridor del primer partido del escogido iba a entrar a la tómbola para participar y ganarse una camiseta o un tichero un polo en este caso un polo chef oficial del equipo una gorra y boletas entonces hemos sacado cuatro ganadores que se llevan los primeros dos que voy a mencionar atención para que después nos digan Juan que no era así que tú dijiste que no era así Juan Valle en los dos primeros ganadores que vamos a mencionar se llevan una camiseta una chaqueta del equipo y dos boletas los primeros dos ganadores es decir vamos a sacar dos camisetas y cuatro boletas para dos ganadores los otros dos tercer ganador que vamos a anunciar se lleva el polo oficial un polo del equipo de los 100 años se va a llevar ese polo y también dos boletas y el último que vamos a mencionar se va a llevar una gorra y dos boletas bien entonces se quejan mira cartera abierta entre leones y escuché a alguien replicando esa cartera abierta hace poco por ahí escuché a alguien Miguel Bonetti lo dijo en la red de presa cartera abierta cartera abierta ah no lo dijo lo dijo lo dijo fue Luis Roja fue Luis Roja sí verdad fue Luis Roja el día de la semana tenemos aumento pero en los lentes aumento en la cartera en la cartera atención atención usuarios primer ganador una chaqueta y dos boletas arroba Juanchi rayita abajo Bukele qué susto pensé que era yo ah tú tienes una cuenta fantasma que se llama Juanchi Juanchi rayita abajo Bukele primer ganador dos boletas y una chaqueta del equipo sobrino de Nayib Bukele el salvador no es Bukele sobrino de Nayib con Charanay tan malta la cosa por ahí segundo ganador este está más más greña segundo ganador de una chaqueta hay dos boletas Gillet.16 yo no voy a permitir que en este show decente tú permíticas a una gente que tenga usuario de Gillet revisa eso el usuario solamente Gillet.16 no por eso pero más que los ganadores fue lo que tenía como el usuario seleccionado el premio se va a dejar así yo no estoy de acuerdo el próximo va a ser peinatrenta no no llegamos ahí ni siquiera navaja Gillet la marca de una vez póngase navaja navaja guile maestro y si no viene recibí con una rayita ahí no no le damos la boleta tiene que venir con el pro de Fran Mila tiene que venir con Gillet exacto con tu pro Gillet 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 Gillet.16 una chaqueta saludo Juan Fran el game changer matando en un programista ahí los muchachos Gillet.16 una chaqueta y dos boletas tercer ganador de un polo oficial conmemorativo 100 años eso es ejecutivo eso aquí yo nada más lo vi a dos gente que siempre ando bien con él se lleva el polo y se lleva dos chaquetes dos boletas Luis Emil Mateo Javier Luis Emil Mateo Javier ese es su usuario me parece que ese es su nombre completo ahí están los dos nombres los dos apellidos Luis Emil Mateo Javier ahí está y el tercer ganador que se lleva la gorra y dos boletas Jrayita Bajo Castro 47 Jrayita Bajo Castro 47 pero mira lo hicimos viendo el nombre de gente bien balanceado entonces vamos a repetirlo para que los no y tú tienes que decir cómo se sacaron esos ganadores porque ahorita dicen nosotros tenemos un dispositivo que eso no falla eso lo trajeron de la India eso lo trajeron de la India específicamente una ruleta ruleta como debe de ser usted quiere corroborarlo usted va ahora mismo al post busca los comentarios y se va a encontrar con que Juanchi Bukele dijo que iba a lanzar Eni Romero con que Gile.16 dijo que iba a lanzar Eni Romero con que Luis Emil Mateo Javier dijo que iba a lanzar Eni Romero y que Jrayita Bajo Castro 47 dijo también que iba a lanzar Eni Romero ¿me parece? para el próximo episodio lo va a decir en primicia aquí para el próximo episodio vamos a estar anunciando lo próximo que vamos a hacer para usted seguidor fiel de Leones del Escogido le vamos a dar una experiencia a un fanático del equipo de los Leones del Escogido ¿cómo sí? una experiencia una experiencia inmersiva no era así la presentación de Tobar que incluye esa experiencia adelante adelante la experiencia ojo lo voy a decir pero no empiezan a participar de ahora que no es ahora que van a participar una experiencia que incluye conocer a tu pelotero favorito conocerlo chulería conocerlo estar en el terreno durante una práctica viendo una práctica desde el terreno pero tú sabes que tú lo vas a estar viendo ahí a los muchachos practicando y la chelsea y la dinámica y la música porque eso es una experiencia la práctica la práctica de este equipo es una experiencia el que pueda venir temprano un día al play y a verlo vengan obviamente va a venir a la grada porque usted no puede entrar al terreno pero a ese fanático le vamos a regalar esa experiencia de conocer a su pelotero favorito estar en la práctica del equipo y por supuesto quedarse para el partido con dos boletas con un acompañante le voy a agregar algo José Antonio cartera abierta dale José Antonio no no es dinero le voy a dar la experiencia también que suba allá al séptimo cielo para que vea como uno trabaja y como se ve el juego desde allá arriba entonces por eso es privilegiado tú te crees que todo el mundo que tiene acceso a todo lo que te vamos a dar conocer a tu pelotero conocerlo para que te salude tu fotico tu cosa personal eso es un mitangría vaina venir a una práctica desde el terreno además de eso te vas a quedar para el partido y no es que te vas a quedar para el partido ahí sentado como un fanático te vas a llevar al séptimo cielo a la cabina de transmisión para que veas el trabajo de los muchachos José Antonio Michelle Twenny y nuestro querido José Luis Mendoza no te van a probar todavía yo creo que esa aprobación se logró en vivo producción atención atención cuando esté aprobado van a subir un posteo de eso no arrancan a comentar nada ahora no no a mí también a mí también a mí me reclaman hasta los pinches yo no soy pinche ni soy mala yo no soy mala cuando volvamos la semana que viene una racha positiva exactamente venimos con racha positiva 4 de 5 ganamos 5 de 6 son buenos hasta aquí entre leones bye bye me i i ¡Suscríbete!